Hola, mi nombre es Joel Camacho, esta es la segunda parte del video acerca de la depresión enseguida te dejo los síntomas que caracterizan a la depresión, si te identificas con 5 o más de ellos es muy probable que estés viviendo una depresión y te recomiendo que atiendas esa situación en tu vida, enseguida te voy a describir algunas de las situaciones que si te identificas con ellas es muy probable que estés pasando por una depresión, la tristeza, que tan triste me siento últimamente, el pesimismo, que tan pesimista estoy acerca de mi futuro, acerca de mi vida, sentimientos de fracaso, que tantos sentimientos de fracaso tengo, cuantas veces pienso que he fracasado mucho o he fracasado de más en esta vida, pérdida de placer, cuando pierdo ese interés por hacer las cosas que antes me gustaban, cuando poco a poco dejo de hacer mi rutina porque ya no tengo ganas de nada, ya no tengo ganas de hacerlo, sentimientos de culpa, que tan culpable me siento el día de hoy con mi vida o los sentimientos de castigo, que siento que estoy siendo castigado por algo que hice en algún momento de mi vida, insatisfacción con uno mismo, que tan satisfecho o no estoy con mi vida y que tanto me lo reprocho, si bien es cierto que a veces es bueno no estar tan conforme con lo que estamos viviendo para mejorar, lo que no es bueno es estar insatisfecho y cruzarnos de brazos y generar esta tristeza y generar esta apatía. Las autocríticas, que tan autocrítico soy conmigo mismo, que tanto me castigo, los cambios en el apetito, si como de más o como de menos, en las últimas dos semanas, en el último mes, si yo he visto que hay un cambio significativo en mis patrones de sueño, que tanto estoy durmiendo, si duermo más de lo habitual o duermo menos de lo habitual, todos estos que te menciono son focos que debemos de identificar para saber si tenemos o no una depresión. El llanto, que tan frecuentemente lloro, si yo soy una de las personas que llora al ver una novela o al ver una película, quizá estoy habituado con el llanto, pero si no estaba tan acostumbrado a estar llorando y a veces lloro sin motivo aparente, es algo también que debo de comenzar a reflexionar. La agitación, qué tan inquieto estoy con las situaciones, qué tan agitado me siento, qué tan ansioso estoy en estos momentos. La indecisión, la inutilidad, qué tanto trabajo me cuesta tomar una decisión o qué tan útil me siento con mi vida. Y también es muy importante la pérdida de interés por el sexo. Cuando empezamos a perder el interés por la sexualidad, es otro de los focos que nos puede decir si estamos viviendo en una depresión. Yo te recomiendo que acudas a un centro psicológico, que acudas a buscar apoyos. Si la depresión que estás viviendo sientes que es recurrente, si te has identificado con más de cinco o seis puntos de los que te he mencionado, es importante que acudas con alguien a revisar la situación que estás viviendo. Siempre es buen momento para ser mejor. Siempre es buen momento para cambiar todas estas cosas que hemos venido viviendo. A veces nos habituamos tanto a vivir en este estado emocional que ya no nos damos cuenta que la vida sí puede ser mejor. Muchas gracias. Espero que esta información te sea útil.